Se fue la corriente, se fue la corriente, claro, es que hasta 12 horas. El transporte público insoportable aquí en La Habana. Y la vida en Cuba que está bastante difícil y complicada. ¡No van a nada! ¡No, no, no, no! ¡No van a nada! Hoy vamos como que a ver la rutina que estoy teniendo en estos días. Que voy a estar aquí en La Habana, que van a ser varios días. Y bueno, me estoy quedando aquí mismo en casa, en la renta de una amiga. Acá en Nuevo Vedado. Y obviamente que tengo que acoplarme a las cosas de acá, de cómo viven ellos. Ahora mismo quiero hacer espaguetis en el almuerzo. Voy a ir a comprar un queso cerca de aquí, que hay un pequeño mercado donde venden el queso. Así que quédense hasta el final. En este video voy a enfatizar en varias cosas. Por ejemplo, la rutina de un joven cubano en La Habana se hace completamente diferente a la rutina de un joven cubano en el oriente del país, que es donde yo vivo. No es de ahora que yo me doy cuenta. Yo me he dado cuenta muchas veces que he venido a La Habana. Y he conocido personas, la juventud de acá de La Habana es como un poco más independiente, un poco más despegada de la familia. De hecho, muchos jóvenes cubanos en La Habana se alquilan, se independizan, se van de su casa. Es común verlo acá en La Habana que en el oriente. En el oriente, uno 30 años, como yo que tengo 30 años, sigue estando en casa de los padres. Resulta como que esa cultura no es muy llevada ahí en el oriente. Por lo tanto, la rutina que lleva el joven cubano en La Habana resulta mucho más movida porque la vida en la capital de Cuba, bueno, en cualquier capital es súper movida. Hay que moverse porque si no te quedas. Y la vida en Cuba que está bastante difícil y complicada, imagínense hacerlo desde la capital. Además que cuando te independizas y te vas a vivir sola completamente, tienes que llevar todo lo que implica el tema de una casa. Bueno, los que están viendo este video, que a lo mejor lo hicieron en su momento, deben saber de lo que yo les estoy hablando. Se fundió el sueño, no aguantó más el sueño. Mira lo que me encontré aquí, ¿eh? Ay, pero no me muerda, no me muerda. Déjenme mostrarles más o menos. Venimos saliendo ahora a lo que viene siendo la avenida 26, que es esta que está aquí. Y esta se ha vuelto ahora a mi casa. Esta es la marada que está acá. Para poder moverme a cualquier lado, hay que venir aquí. Y el transporte está malísimo, pero bueno, el que no tiene carro le toca coger lo que venga. Todos los días acá. Para esta avenida se coge para la playa mano izquierda y sigo para allá abajo para el Vedado. Yo todavía ando en modo adaptación con el horario de la tarde, porque a veces miramos al reloj y son las 8 y media de la noche, y todavía no ha oscurecido completamente. Y me cambio un poco el horario de comida, pero ya me voy incorporando poco a poco. Para los que se preguntan, no me voy a mudar para la banda. ¿Qué más quisiera yo? Pero ahora eso no va a suceder. Estoy aquí unos días y aproveché para grabar las cosas que ustedes me piden. Bueno, este es el mercado en el que voy a comprar el queso más vacío. Pueden hacer pausa en el video para que vengan a detalle los precios. Siente el calor que hay en Cuba. Cuba está caliente y no me quiero imaginar a gusto cómo vendrá. Ahora les muestro lo que compré, que fue solamente el queso. Me salió en 310 pesos. Viene siendo el cambio de alrededor de unos casi 3 dólares, con el cambio de 115 pesos, que es como está el dólar en estos momentos. Y vamos a hacer los espaguetis, a ver qué tal me sale. Estamos andando con una gran ventaja aquí en La Habana. Este es el paquete de espaguetis que voy a hacer. ¿Por qué la gran ventaja? Les voy a decir ahora mismo. En La Habana aquí se cocina con gas licuado. Aquí está. El gas licuado la mayoría de las veces viene a la calle. La calle es para las zonas residenciales, por ejemplo, Ovedado, Novedado, Playa. Saben que en Orientes esto es muy complicado, principalmente donde yo vivo. El gas no es así, no es de la calle. Y para conseguirlo es por atrás, como nosotros decimos comúnmente. Y la balita vale 3 mil pesos. O sea, la balita tienes que llevar el vacío. Si no llevas el vacío puede estar ya hasta 10 mil pesos cubanos. Que viene siendo alrededor de 100 dólares más o menos ahora. Es el doble del salario de un médico ahora mismo aquí en Cuba. Por esa parte de La Habana es muy buena. Me libré de esa parte. Y lo otro, no se va casi la corriente. Libre, Dios mío, porque yo estaba traumatizada. Yo estaba al borde de la locura. A mí alguna gente me decía más reina del apagón. Porque yo lo único que ponía era, se fue la corriente, se fue la corriente. Porque claro, es que hasta 12 horas sin corriente. En La Habana es muy difícil que se vaya la corriente. Principalmente en estas zonas. No sé, para los municipios más alejados de la ciudad. Pero aquí libre del apagón. Los apagones, a ver. Una cosa es, yo digo que una cosa es el tema de la comida, que haya problemas con la comida. Pero el hecho de que tú no tengas luz para hacer miles de cosas. Entonces, por ejemplo, a veces yo lavaba, me acuerdo un día, que yo lavé, yo estaba lavando de noche, porque justamente a la hora que empecé a lavar, se fue la corriente. Es una cosa que te desplanifica el día completamente. Ah, déjenme enseñarles aquí el queso. Miren para acá. Otra ventaja de ir aquí a un mercado a tan cercano y comprar queso, eso allá no lo voy a tener así tan fácil. 310 pesos. Esto viene siendo el queso criollo. Está bastante bueno, porque eso va a dar para varias comidas o para comer pan. En el desayuno por la mañana con pan. Está bueno. Así luce mi plato de espagueti. Ahora, al comer, sí he dicho. No le mostré el proceso porque tengo hambre ya que necesito comer. Almorzar, mejor dicho. Almorzar, mejor dicho. La ciudad de La Habana 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 La Habana Me encanta Bueno, no había del que yo quería pero compré hoy porque se los muestro más adelante Por lo menos compramos algo Miren aquí los pequeños negocios que yo les hablo que hay en casi todas las casas Esta es una pizzería aquí que ni tan pequeña, déjenme decirles, esto es una pizzería acá Yo hice el intento de grabarles como lucía el dulce pero mirándolo bien estaba horrible y no estaba tan bueno Oriente nunca será igual que el occidente en Cuba y viceversa En las capitales suelen reunirse privilegio y espacios que faltan en el resto del territorio El desplazamiento interno se presenta como un camino posible, una manera de poder mejorar la vida en este país Con este video lo que quise hacer era encontrar un vínculo de diferenciación Llevando diferentes aspectos de la vida diaria, el transporte, la alimentación y muchas otras cosas que son necesarias para la vida T hundreds de personas que se presentan el expresión por eliyoraje Algunas familias se presentan un download enownde stereotypción Hhelizindung de abuelo Huế Me Cu